Ahora vamos a otro bochinchito de esos primeros, que más nadie tiene por ahí señores, lo que ha publicado Gina Moreno, ustedes dirán, Gina Moreno me suena, esa es la madre del segundo hijo de Cosculluela, ahí esa que ustedes ven en pantalla, Gina Moreno, ella publicó este video de un detalle que es como una, es como algo que no le cayó muy bien, algo que ocurrió, miren esto, mira que encontré mi mudanza en las cosas de mi hijo, en un bulto de mi hijo, le echaron esta fotito a mi hijo con todo y marco para que la pusiera en mi casa, que nice, ¿verdad? ¿Cómo es? Que le echaron en el bulto de la mudanza al nene, se puede ver de nuevo porque quiero observar otros detalles de ese video, miren, oigan esto, cosas de mi hijo, en un bulto de mi hijo, le echaron esta fotito a mi hijo con todo y marco para que la pusiera en mi casa, que nice, ¿verdad? O sea, que le dieron esa foto al nene para que la pusiera en la casa de Gina, bien chévere, una foto de Jennifer Cosculluela y Cosculluela, ¿verdad? Eso es lo que alega Gina, pero se fijaron en el marco que es color rojo, como de amor, como que mira, pon eso en la pared de tu casa, como que bien, bien, bien de amor. Y segundo, ¿vieron el cristal del marco? Que está majestillado, no puede estar ese cristal, como que alguien lo gestrayó, ¿habrá sido Gina? Yo no sé, esa es la pregunta. Así que, y para los que dudan, ah, que falta cristal abajo también de, ay, miren, ¿qué pasó ahí en ese marco que le dieron al nene? Miren, y mira, también falta un canto de cristal también. Y el que tiene dudas de que Gina ha regresado con Cosculluela, porque donde hubo amor, cenizas quedan, miren este video, donde aparecen ellos de una forma muy íntima, y este video nadie lo tiene. Adelante, señor director. Quiero que vean esto, porque ustedes no van a creer cómo aparecen ellos. Ah, miren, se los voy a guardar para más adelante. Así yo se los dejo, miren, los ilusiono y los dejo aguantados para que, miren, no se lo pierda un video, no lo busquen en Google, las redes, no está. Lo tenemos aquí, se va a enterar ya mismito, primero. ¡Soy el narco! ¿Quién, qué? Pues espérate, primero. ¡Soy el narco!